Existe una sola línea de investigación que refiere, voy para allá, que refiere a una escisión de un grupo que liderea el alias Bucanans y ese grupo que viene de los Zetas, vieja escuela, así le llaman, se autoyaman ellos, y esa escisión entran en pugna por los cobros que hacen estos grupos, sobre todo robo de transporte en esa zona y ahora tráfico de migrantes. Entonces, como les hemos golpeado fuerte en estas acciones ilícitas que realizan, por ejemplo, ahí ya controlamos la zona, los robos de transporte se vinieron casi a cero en esa región de Maltrata, Coutzingo, y como también tenemos los rescates humanitarios ya muy implementados, pues yo creo, mi hipótesis es que entraron en un conflicto mayor, hay una escisión de otro grupo delictivo independiente, y en esta pugna de ambos se hacen algunos ajustes. Lamentablemente, cuando empezamos a indagar el motivo por el cual atentaron contra una familia, indagamos pues qué es lo que estaba pasando en la familia, y vemos que dos miembros de esta familia operaban para el grupo de Bucanans, que una de las mujeres era la cobradora de piso del grupo de Bucanans, y entonces este grupo que es el que se desprende de ellos de hace tiempo, pues atenta contra estas personas. Esto a partir de identificar las actividades de algunos miembros de esta familia, y como siempre lo he dicho, nosotros vamos a actuar parejo, con justicia a las víctimas, independientemente de lo que hicieran, se tiene que actuar así, parejo, y atendiendo a las víctimas, porque si no se alimenta un ciclo de violencia, de ajustes y venganzas, y hay que detenerlas con esta perspectiva de justicia, con atención a las víctimas y actuar parejo. A nosotros no nos importan las autodenominaciones que hagan cada grupo delictivo, y como se llamen, como quieran nombrarse y a quien atienden. Nosotros vamos sobre quienes cometen de manera pareja, sin miramientos de grupos, quienes atentan contra la vida de una persona, quienes son los responsables de la intranquilidad que llegan a intentar en una región, cometiendo ilícitos, y de esa manera es como si nosotros hemos ido tranquilizando las regiones.